1, 2, 3 Aunque todavía es una shorty Se vive en la película de Diabla La mente macabra y no sé Cómo hacer pa' que se comporte Aunque todavía es una shorty Se vive en la película de Diabla La mente macabra y no sé Cómo hacer pa' que se comporte Conte la radio que la música te suelta Mucho mercadeo, ya pasamos a las ventas Dímelo shorty que te traga el repertorio Pa' ti tenemos besos pa' los N.M. y la Fori Basta con los documentos, falso la realidad Con sus amigas se cree que es mayor de edad No se preocupa si la chequera no da Paso, tiene la mente lista, ya tiene la capacidad De hacer que me ponga medio psycho en el ritmo La veo medio team pero saca pa' la calle el erotismo No hay favoritismo, la real no dreams Intanto ready pa'l show, muy ready pa'l Prende el estéreo con la música en high, que conmigo es a lo loco, mucho sexo tonight. Prende el estéreo con la música en high, que conmigo es a lo loco. Prende el estéreo con la música en high, que conmigo es a lo loco, mucho sexo tonight. Prende el estéreo con la música en high, que conmigo es a lo loco. Es una sensación y no se detiene, oh no, cuando tú la estás velando se luce. Es una sensación y no se detiene, oh no, cuando tú la estás velando se luce. Aunque todavía es una shorty, se vive en la película de diablo, a la mente macabra y no se ve. Prende el estéreo con la música en high, que conmigo es a lo loco, mucho sexo tonight. Prende el estéreo con la música en high, que conmigo es a lo loco, mucho sexo tonight. Prende el estéreo con la música en high, que conmigo es a lo loco. Esa es mi nena la shorty. B-Kim, Danny Way, tranquilo wey. Ey, sin mucho palabreo se trata de demostrar, así.